Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Destripando Hollywood con Fidelio Productions. Hoy estamos aquí, Sandra Roger, yo que soy Víctor Díaz y tenemos un invitado muy especial. Es profesor y crítico de cine. Nos ha dado clase además a nosotros. Es Guillermo Martínez. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias por la invitación. De acuerdo, vamos a hacerte una serie de preguntas. Primero centrándonos un poco más en tu carrera de profesor y de crítico de cine. Y luego ya vamos a entrar a temas más focalizados. ¿Todo bien? Estupendo. Pues si quieres empezar tú, Sandra. Vale. Pues ¿cuáles son tus primeros recuerdos en el cine? ¿Y cuándo empezaste a sumergirte más en este mundo? Pues mis primeros recuerdos están relacionados con la asistencia a las salas de cine y en concreto con un cine que fue un cine icónico en Santander, que vosotros supongo que no habéis conocido, pero que era el Cine Capitol. El Cine Capitol que estaba en la calle San Fernando de Santander y que digo que era un cine icónico porque era muy diferente a los demás. Era una gran experiencia, no solamente por el hecho de ver una película que te apetecía ver o que te iba a sorprender, sino por el hecho de entrar allí. Una sala gigantesca, una pantalla de 15 metros de altura, era impresionante. Tenía además lo último de lo último en cuanto a imagen. Siempre los últimos avances, no solamente los proyectores de 70 milímetros, el Toda, todos los últimos sistemas también de sonido. El Dolby primero analógico, luego digital. Y bueno, pues mis primeros recuerdos están relacionados ya a finales de los años 70 con películas cuando yo tenía 8 o 10 años. Con películas evidentemente de corte fantástico, de ciencia ficción, de fantasía. Me acuerdo de ver Superman, por ejemplo, o La Guerra de las Galaxias, El Imperio Contraataca. Desde luego me dejaron una gran impresión esas películas. Por la parte fantástica, de espectacularidad, el sentido de la fantasía que te hacía salir de tu propia realidad, la realidad de un niño, cuyas únicas obligaciones eran ir a clase, hacer los deberes, portarse bien y poco más. Y a partir de ahí ir al cine era casi lo mejor que me podía pasar. Con los años, el cine siempre fue una pasión. Poco a poco se convirtió, bueno, primero fue una afición, luego ya fue una pasión. Y finalmente se convirtió ya en una obsesión y de ahí a una profesión, pues bueno, hubo que dar todavía algunos pasos más, pero ese fue más o menos el camino. ¿Recuerdas de todas estas películas que has nombrado así, bueno, de cine fantástico y todo esto, ¿recuerdas alguna en concreto que te marcase, que salieses del cine muy sorprendido? Pues mira, cuando era adolescente recuerdo que fui a ver, que supongo que esta sí que la conocéis, de Steven Spielberg, E.T.E. el extraterrestre. Y realmente salí también fascinado con ella. Veía también, pues no sé, Gremlins, Los Goonies, películas que eran icónicas en mi generación. Recuerdo haber visto también Indiana Jones y El templo maldito. Mi favorita de Indiana Jones. Es curioso porque yo la vi sin haber visto antes en Búsqueda de Alca Perdida, porque tuve la oportunidad de verla ya en un restreno también en el antiguo cine Santander, que estaba un poquito más en Cuatro Caminos, había un cine en el cine Santander. Pues allí vi esta película, en Búsqueda de Alca Perdida, que también me encantó. ¿Y qué otra recuerdo? Pues recuerdo que era una película ya para adultos, pero que también me impresionó bastante, Memorias de África, en el año 85. El nombre de la rosa. El nombre de la rosa con Sean Connery, que la he nombrado varias veces en este podcast. Exactamente, que en realidad era una película como de Sherlock Holmes, ¿no? Era Sherlock Holmes en la Edad Media, investigando con su Watson particular, que también me impactó. Pero yo creo que la que más me impactó, creo que no me informé muy bien cuando fui a ver la película, ahora es una de mis favoritas, fue cuando en el 85 también fui a ver Ram de Akira Kurosawa. Entonces, claro, me dejó fascinado, aunque no la entendí. Los colores de esa película. Es una adaptación del Rey Lear, de Shakespeare, y bueno, es fascinante la película. Y bueno, yo en su momento, la verdad que no entendí mucho, pero bueno, ya a partir de ahí sí que empecé a atreverme con películas de otras nacionalidades, de otros géneros diferentes. El único género al que no iba nunca al cine era el musical. Estamos de acuerdo, Guillermo. No podía con él, no podía con él. De dibujos animados, por ejemplo, de Disney, sí. De dibujos animados, sí. Sí, que el Leaf Action tiene un... no sé. Pero sin King and Roy no te gusta, Guillermo. Bueno, ahora mismo me encanta. Pero en ese momento no tanto. En aquel momento me costaba mucho. Me costaba mucho encontrar esas películas que interrumpían, digamos, la acción, el argumento, y de repente en mitad de la calle ya se ponían a cantar y a bailar, eso yo personalmente no lo... como que no me entraba muy bien, ¿no? Parece falso, ¿no? Sí. En cambio, pues yo que es Indiana Jones. Ves a un hombre sacando el corazón a otro, como está dentro de ese realismo que crea la película, pues sí que es más fácil entrar. Exacto. Entonces, bueno, pues tú ahí también hacías un pacto ficcional y yo lo hacía fácilmente con esas películas de fantasía, de terror, de ciencia ficción, pero con el musical la verdad que no podía. Y luego, ¿qué más? Pues un poco a poco me puse al día, claro, del cine anterior. Porque uno dice, a ver, ¿cuántos cines has visto? Desde que tienes uso de razón. Pero ¿y qué pasa con todo el cine que se había hecho antes, no? Tienes ahí como algo que falta, ¿no? Hay que rellenar esos huecos. Yo recuerdo en aquellos años de ver mucho un programa de radio, televisión española, que era Cine Club. Cine Club era en la 2, por la noche, y allí programaban películas en versión original subtitulada. Muchísimos clásicos. Y ahí me puse las botas. O sea, las que no podía verlas porque tenía que en más lugar pedir a clase, las grababa en VHS, por supuesto. Y pues ahí descubrí, pues no sé, a Hitchcock, a Fritz Lang, a Howard Hawks, Billy Wilder, Lubitsch. Eran ciclos absolutamente maravillosos. Y luego ya, un poco más adelante, ya a finales de los 80, principios de los 90, ya también me puso al día a través de uno de mis programas favoritos, que era Qué grande es el cine de José Luis Garci. Y bueno, José Luis Garci y sus contertulios. En lo que también descubrí algunas películas. Por ejemplo, descubrí a Carl Theodore Dreyer, del que todavía no había visto nada. Danés. El danés. Danés, admirado por Víctor Erize también. Y allí conocí, por ejemplo, Ordet, La Palabra, que ahora mismo es una de mis películas favoritas de la historia del cine. Y la verdad que fue una gran impresión. Y lo completé todavía porque en mi época era la época de los cineclubs. Esto tampoco lo habéis conocido. Era la época de los cineclubs. Entonces yo iba también a los cineclubs, no tanto por las novedades, sino también por el fondo de catálogo. Y también me ponía el día de muchas películas. Además, una tía mía era coleccionista de películas. Y, por ejemplo, hizo la colección que se hacía en los kioscos. Todas las semanas te daban como una especie de una película en VHS y, aparte, unos folletos informativos. E hizo la colección completa de Alfred Hitchcock. Y, claro, pues pude ver todo Hitchcock. Entonces ver la obra completa de un director con apenas veintipocos años, pues en aquel momento no era nada fácil. Hoy en día lo tenemos todo en Internet, lo tenemos todo en las plataformas, bueno, casi todo. Pero en aquel momento no. Y lo recuerdo perfectamente. Y ya me fui aficionando poco a poco a la versión original. Las versiones dobladas cada vez me sonaba más falso. Y bueno, hasta hoy es raro, raro que vea películas dobladas. Casi me tienen que arrastrar. Eso te iba a preguntar, te quería preguntar. Porque siempre tenemos este debate, Sandra y yo. Yo considero que dentro de los doblajes que se hacen en el mundo, el del cine español es de los mejores que existe. Con Jordi Brau, Luis Posada, tenemos una gran cantidad de actores de doblaje. ¿Tú no estás muy a favor de esto? No. O sea, ¿lo consideras simplemente invento del franquismo que debió quedarse ahí? Exactamente. Por supuesto que fue un invento del franquismo, pues una manera también de poder censurar contenidos, manipularlos. Y bueno, pues le hizo un gran mal al cine español. Hoy en día nadie se acuerda de eso, pero en otros países, por ejemplo en Sudamérica, no se hizo. Y eso favoreció también a los cines nacionales. Aquí en España, pues al doblar todas las películas, por obligación, por ley, lo que estabas haciendo es regalarle el idioma a los extranjeros. Entonces, si, por ejemplo, se hubiesen subtitulado, como pasa en México, un país que conozco bien, pues muchas personas hubieran preferido ver cine español por no hacer el esfuerzo, evidentemente es un esfuerzo, de tener que leer subtítulos, aparte de que el analfabetismo, que antes era mucho mayor que el actual. Pero bueno, aparte de esas barreras, el cine español creo que hubiera tenido un renacimiento. Pero bueno, pues por motivos políticos, se forzó el doblaje, se creó una industria del doblaje que tiene mucho prestigio, pero es curioso porque yo he estado en el extranjero y allí no tienen esa consideración. A mí yo he preguntado y a mí me dicen que es malísimo el doblaje español, que no lo soportan. O sea que... Yo que vengo de Venezuela, te puedo decir que no está... O sea, bueno, yo creo que en comparación con el que hay en Latinoamérica, sí es mucho mejor el de España, pero siempre se pierde algo con el doblaje que si tienes en la versión original. Sandra también ve las pelis en versión original. Pero siempre las ve en español. No, hombre, no, siempre no. Es más, me veo de normal las versiones dobladas y luego en original incluso más veces para tener las dos perspectivas. Pero ¿no crees que en algunas películas, dejando a un lado el resplandor, por ejemplo, que se la cargan por completo, en algunas películas el doblaje ha llegado a mejorar la película original? ¿Las actuaciones? Vamos a ver, yo creo que no, porque partimos de un presupuesto que yo creo que es falso. Es que es como decir, ah, mira, el Garnica, si lo pintases de colores, ¿no crees tú que sería más impactante que en blanco y negro? A lo mejor en blanco y negro podría ser más impactante. Es que no se trata de eso. Es decir, es que a mí me gusta más la voz de Constantino Romero, ya fallecido... Ese justo el ejemplo que tiene. Eclean Eastwood. Y digo, ya, pero es que Clint Eastwood tiene esa voz y él es su voz, él construye sus personajes también a través de la voz y a través del físico. Y me estás hablando de una obra distinta, igual que es una obra en blanco y negro, una película en casa blanca, la vamos a colorear, que se ha hecho por ordenador, ¿no? No, no me cambias el original. El original, yo creo que siempre hay que respetarlo. Nosotros lo ideal sería que hablásemos todos los idiomas. Lamentablemente no los hablamos. Como mucho podemos hablar uno, el más favorecido dos, aparte del nuestro materno. Y entonces, pues, si tienes que leer subtítulos, a mí me dicen, no, si leo los subtítulos, no puedo ver las imágenes. Digo, bueno, mentira. Porque todo es una cuestión también de práctica, ¿no? O sea, vas practicando y es más fácil. ¿O qué crees? Que en otros países donde las películas no se doblan, ¿no ven las películas? ¿Sólo se limitan a leer? Pues, bueno, leen y ven al mismo tiempo. Algo, evidentemente, se pierde. Pero, bueno, hay cinematografías que es un crimen. O sea, todo el cine oriental, o sea, es una película japonesa. Ahí sí que te entiendo si es... O sea, la china, la doblas y es que la estás destrozando. O sea, ver a Toshiro Mifune en doblado, en un castizo, en el año castizo. Sí, el clip de Trono de Sangre que nos pusiste en clase me acuerdo que también es horrible. El de... Claro. Que se notaba, no sé, no se ve natural. Pero porque tiene una forma de hablar muy diferente, pero, por ejemplo, igual al inglés... El Quintispo no habla así como habla Constantino Romero. Mojar y el sucio y una voz muy característica. Sí, a mí me hay doblajes que me gustan mucho. Bueno, Constantino Romero tenía una voz fantástica, ¿no? O Ramón Langa, por ejemplo, con Bruce Willis, ¿no? Bruce Willis. Una peli que me gusta mucho, Golpe en la pequeña china. No sé cómo la tendrás de John Carpenter, pero el doblaje que hace ahí de Kurt Russell me parece espectacular. Sí, además... Mira, mira, estás mencionando una cosa, que es que los mismos dobladores doblaban también a varios actores. Claro. Es que la misma voz para varios... No solo varios personajes, sino que varios actores distintos. Eso también me parece una manipulación. Yo no... Yo creo que debería el cine verse en versión original. Y bueno, aparte del cine comercial, y que es muy difícil luchar contra eso, y hay toda una generación que rápidamente le daría la espalda, yo creo que todas las actividades de filmotecas aquí. Filmoteca Cantabria, Filmoteca Universitaria, Cine Club, Ciclos en el Ateneo de Santander, etcétera, etcétera. Todo es en versión original subtitulada. Y en cambio, lo comercial, digamos, los cines comerciales que estrenan las novedades, pues hay un poco de todo, pero mayoritariamente sigue siendo cine doblado. En cambio, en las plataformas cada vez se consume más en versión original. Cineseries. Cineseries en versión original, de gente joven. Vale, pues dejamos aquí el debate del doblaje, que tendríamos una larga charla muy interesante, pero bueno, hay que seguir un poco con la entrevista. Sandra, adelante. Vale. Y siempre has querido ser profesor y crítico de cine. Bueno, pues yo me lo planteé, pues bueno, más o menos cuando tenía vuestra edad, y tenía muchas dudas que fuese una profesión viable económicamente. No lo es, ya te lo adelanto, que no lo es. Una cosa era, pues eso, la ilusión que te haría y demás y las ganas que le puedes poner, la pasión, y otra cosa, si económicamente podrías dedicarte a eso. Desde luego, había muy pocos críticos de cine también, era muy difícil llegar, y críticos que vivieran de la crítica, ¿no? Tendrías que irte a los grandes periódicos o a las revistas especializadas, que tampoco eran tantas. Entonces, yo al final, pues que me fui por el camino del medio, yo recibí una formación jurídica en derecho, y pensé, digo, a lo mejor lo puedo compaginar con algo que es tangencial, que sería la protección de la propiedad intelectual y los derechos de autor. Y digo, bueno, pues me puedo dedicar un poco más profesionalmente a eso, y luego, aparte, por supuesto, seguir con todas las colaboraciones que pueda en actividades de crítica. Y bueno, unas cosas me llevaron a las otras y dije, pues a lo mejor también la docencia puede ser un camino más seguro, ¿no? Más seguro que únicamente la crítica de cine o la realización cinematográfica, por ejemplo. O sea, la ejecución de, pues, cortometrajes o documentales o largometrajes. Y si dejásemos a un lado la parte económica, tu sueño cuando empezaste en esto del cine, ¿cuál era exactamente? ¿Ser director? ¿Llegar a ser guionista? ¿Productor? ¿Qué labor crees que hubieses desempeñado en una película? Bueno, todo el mundo quiere ser el director, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Quiere ser el director porque además dices, ¿no? Yo quiero plasmar mi visión de este tema y demás y luego lo ves también como, y además dirigir un equipo, ¿no? Rodearte de un gran equipo y que conocen perfectamente el oficio porque al final tú no puedes conocer todo de todos los oficios, ¿no? Y decir, pues no, tengo a alguien que es un experto al lado en fotografía e iluminación, alguien que me va a ayudar luego en el montaje, alguien que me va a ayudar también pues en toda la parte de dirección artística, de vestuario, maquillaje, sonido, la música, cualquier cosa, no se puede ser un experto en todo, pero en cambio sí decir, bueno, yo os voy a pedir algo concreto y luego todo ello se va a conjugar en una obra. Eso es lo que le hubiera, yo creo que le gusta todo el mundo, ¿no? Cuando en la Escuela de Cine de Madrid todos quieren ser directores, pero luego evidentemente ven que no y entran y se especifican en producción, en montaje, en dirección de fotografía, a mí también me gusta mucho la fotografía, todo lo que es también la iluminación, la composición de los planos. No lo hubiese dicho yo, o sea, hubiese tirado más por, no sé, director estilo Goddard. Yo creo que tienes ese Guillermo como cumplido, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Para mí un gran cumplido. Y mira, también lo pensé, digo, quizás lo más fácil sea a través del guión, porque claro, el guión, una vez que ya sabes cómo se construye un guión, pues es algo que tiene mucho que ver con la literatura. Y entonces, bueno, si has sido capaz alguna vez de escribir algún relato corto, pues te ves en la posibilidad de hacer un guión. Pero es que a mí me gusta el cine más como arte visual que la parte, digamos, parlamentaria, ¿no? Y sí que en su momento me lo planteé, pero bueno, al final la vida te va situando, te va llevando por un camino, es un torrente, te dejas un poco llevar, a veces nadas contracorriente, pero bueno, pues me ha situado en el camino de la docencia y de la crítica más que en el de la realización. Muy bien, Guillermo. Vale. Y bueno, ¿una película que haya marcado tu vida? Yo creo que cada etapa de la vida siempre tienes alguna película. Yo estaba pensando y digo, pues es que es difícil. Y me acuerdo cuando yo tenía 18 años, más o menos vuestra edad, un poquito menos quizás, vi en el cine Cirano de Bergerac, la película de Jean-Paul Rapenoe, de Pardier, Gerard Depardier, de protagonista, y bueno, me dejó realmente fascinado. También por motivos personales, que ahora no vienen al caso, pero me pareció una película fantástica, hoy en día me sigue gustando, aunque claro, ya no la elegiría entre las mejores de la historia del cine, pero a mí sí que parece una película fantástica, también como adaptación de la obra de teatro. Pero entonces me sabía los diálogos de memoria. Poético, amable. La llegué a ver más de 10 veces. Espero que no seguidas. No, no, en un periodo no muy extenso. Bueno, estuvo en cartel yo creo que casi un año en Santander, que era para una ciudad de provincias como Santander, es mucho tiempo. Un año en cartel. ¿Y llegaste a ver otras versiones de la misma historia? A mí me gusta mucho, también basada en esa, Roxanne con Steve Martin, que también es una comedia romántica, tiene la misma historia, pero bueno, a mí me gusta bastante esa película. Sí, bueno, la conozco, no me disgusta, pero claro. Sí, bueno, obviamente. A ver, a ver. A mí me gusta más, o sea, me gusta ese estilo, me encanta Steve Martin y bueno, como que también me gusta la historia, así fue que la conocí por esa película, a mí me gustó. Pues sí, bueno, digamos que la he visto y la recuerdo, digamos un cariño, pero no como la otra, que ya digo que fue una película que pudo hasta marcarme, ¿no? Personalmente. Recuerdo de Gerard Depardieu dirigida por Ridley Scott, 1492, Descubriendo el paraíso, creo que es. La conquista del paraíso. La conquista del paraíso, que es una película que más allá de que sea muy realista, no lo sé, a mí me gusta y es la gran olvidada, yo creo, de Ridley Scott. Fue una de esas películas que fue un encargo, fue un encargo por la conmemoración del 500 aniversario y demás y entonces Ridley Scott yo creo que lo hizo con mucho oficio pero a mí tampoco, tampoco yo la sitúo entre sus mejores películas. A mí me gusta mucho el inicio de su carrera. El inicio de su carrera es fantástico. Los duelistas. Los duelistas, que es una película que casi nadie recuerda pero yo creo que es una película estupenda y claro, tiene Alien, el octavo pasajero y Blade Runner. Y que a mí me parecen dos obras maestras de la ciencia ficción, películas que yo reivindico continuamente aunque digan son tonterías y de monstruos o de... Jamás. ...anticantes. Jamás. No, no, son dos obras maestras del cine y ya está. ¿Del cine de acción o del cine de terror Alien? Yo creo que Alien es una película de terror y es una película de ciencia ficción. ambas cosas. Que es que siempre en los tops estos de míticos de internet no la clasifican como película de terror de las mejores. Siempre ponen El exorcista, El resplandor y yo siempre digo bueno, la cosa también y yo siempre me pregunto ¿dónde está Alien en el octavo pasajero? Yo, desde luego, para mí es una de las mejores también en ese género. Al final, los géneros lo que hacen es también son un poco reduccionistas, ¿no? Tenemos una producción que es enorme y muy heterogénea y buscando similitudes entre unas películas y otras pues se han inventado los géneros cinematográficos, los vamos agrupando. Pero bueno, así todo, yo creo que sí, muy reivindicables ambas películas y yo creo que ya son clásicos del cine, clásicos modernos, pero clásicos del cine. Me gustaría que nos contases un poco de tu experiencia dando clase en Latinoamérica. ¿En qué forma cambia de eso, de impartir en Latinoamérica o España? ¿Qué visión tienen? Pues bueno, primero como experiencia de viajar. Yo recuerdo que siempre había estado trabajando en España y me ofrecieron la oportunidad de ir allí a impartir docencia a la Ciudad de México, al Distrito Federal. Estuve muchas veces en varias universidades y impartiendo pues lo que ellos es como una especie de posgrado, ellos llaman diplomado como un posgrado corto en comunicación audiovisual, en cine y en comunicación audiovisual y lo primero pues que mi primera experiencia y percepción es que viajar te abre la mente. O sea, es lo primero que yo les recomiendo a todo el mundo. Por muy cómodos que estemos y demás, hay que viajar, hay que conocer otros lugares, otras culturas, otras formas de pensar, otras formas de entender también tu profesión, yo creo que eso es muy importante. O sea, te confronta, te obliga a confrontarte con esas otras formas de ver el mundo, conocer puntos de vista, experiencias, te replanteas también cuestiones de tu vida y de tu profesión, uno se da cuenta de que hay cosas que te parecen barreras infranqueables, yo durante un tiempo también estuve yendo a Estados Unidos y te dices, bueno, en inglés es imposible porque aunque lo entiendas pero no te puedes expresar igual que un nativo, bueno, todo eso y te das cuenta que muchas barreras son barreras mentales y eso sí, también es cierto que somos responsables y somos un poco resultado de una cultura, de una educación, de una tradición, pero que hay otras realidades tan emocionantes y tan sugerentes como la nuestra y entonces yo recomiendo mucho, luego claro, hay especificidades de cada lugar, ¿no? Pues no sé, una ciudad como la Ciudad de México donde los alumnos a veces tenían que hacer un esfuerzo de desplazarse desde su domicilio hasta la universidad y a lo mejor tardaban dos horas todos los días y yo digo, madre mía, digo, nosotros estamos esperando aquí 15 minutos en el autobús y ya rápidamente nos ponemos nerviosos, ¿no? Y pensamos que es el fin del mundo. Bueno, te plantea realmente otras cosas, ¿no? Y también el valor del tiempo y el valor también de las experiencias. Hay muchas personas que valoraban mucho tener a alguien que venía de Allende los Mares, de miles de kilómetros y venían a enseñarles algo pues que ellos no conocían. Muy bien, Guillermo, pues, bueno, diríamos que te hiciste un poco experiencia a lo Luis Buñuel de España a México te faltó igual Francia para hacerte... Sí, sí, Francia me gusta pero también eso, como no conozco nada, nada, nada del francés, ni una sola palabra, me resulta un poco también ahí sí que reconozco la barrera. Es lioso, sí. Sí, porque en inglés, bueno, más o menos, por supuesto, en español ningún problema pero la verdad que en francés ya me ha dado un poco más de miedo. ¿Qué le dirías a la gente que piensa que el cine español es aburrido? ¿O el cine de habla hispana? ¿Qué le dirías a un norteamericano? Iberoamericano. Sí. Bueno, pues, ¿qué diría primero? Pues, que son lugares comunes. Sí. Que, primero, no hay ninguna cinematografía aburrida al completo. Ni el cine español, ni el mexicano, ni el colombiano, ni el argentino, no lo hay. Tampoco ninguna filmografía completa lo es. Hay algunos directores que te podrán parecer más plumbeos o menos, pero bueno, desde luego, ninguna lo es. Entonces, yo creo que hay casos particulares y el cine, en el caso del cine español, pues, yo creo que sigue teniendo algunos problemas. Recuerdo que en una de las clases os comenté un informe que había hecho la Asociación de Productores de GEDA de los problemas del cine español y yo creo que es que sigue teniendo algunos de los mismos problemas. O sea, la escasa capacidad de ensoñación, por ejemplo, el cine deficiente en muchos géneros, incapaz de fascinar y provocar una identificación emocional, claro, me diréis seguro que podéis mencionarme películas que no tienen estos problemas. Claro que los hay. Sí, pero no es la mayoría. Pero no es la mayoría. Exactamente. Ahí sí que yo creo que hay determinados directores que son interesantísimos y claro, también hay, yo los llamo casi francotiradores. Ahora me da mucha pena uno, lo quiero comentar también aquí porque es que es uno de mis directores españoles favoritos y creo que lamentablemente por circunstancias personales ajenas a su trabajo pues no va a poder hacer más cine que es Carlos Bermud que se ha visto involucrado, implicado en algunos temas también de carácter personal y que creo que ya no le van a permitir hacer más cine por lo menos en este país y es una pena porque yo creo que era uno de los directores más interesantes con una mirada propia. Esos directores que rápidamente ves una película y ves algo distinto a los demás. Pero bueno, yo creo que que hay de todo yo creo que se hacen películas de corte similar muchas, demasiadas y también y perdóname por la expresión pero es mi opinión demasiadas comedias estúpidas. Entonces, bueno, no nombramos al personaje pero creo que son demasiadas y entonces cuando se hacen pues no sé cuando se hacen estupideces empiezan a considerarte estúpido, ¿no? Sí. Y que la gente también se cree que el cine español se reduce a películas de Víctor Erize que a nosotros nos pueden encantar pero hay gente que las puede considerar aburridas, es entendible pero no saben que está desde la iglesia que está Almodóvar que está Menábar que está Sorogoyen que 200 directores. Sí, sí, sí. Desde luego que sí, estoy completamente de acuerdo contigo. El cine español pues es también muy heterogéneo y hay de todo. ¿Y dirías que te sientes cómodo dentro del cine de género o prefieres películas que se salten más? Me gusta el cine en general. Ahora mismo ya no le hago asco a ningún género ni estilo ni nacionalidad. La verdad que incluso me gusta ya que me sorprendan, ¿no? O sea, que no ver lo mismo repetido una y otra vez. Eso sí que es lo que... Tarantino que te lo remezcla todo con western, samuráis... Efectivamente, ¿no? El cine postmoderno me encanta con la mezcla de elementos cotidianos con otros más grotescos o incluso inquietantes. Me gustan todos pero mi género favorito del cine es el cine negro clásico. El cine negro clásico desde 1940 a 1960 aproximadamente porque es al mismo tiempo un género cinematográfico y un estilo cinematográfico. Tiene muchísimas influencias tanto literarias como cinematográficas. Me fascina porque maneja además muy bien una serie de arquetipos. No sé, el detectivo privado, la mujer fatal, por ejemplo, porque habla de la presencia de la criminalidad en un contexto. Los personajes son personajes muy fronterizos, o sea, al margen de la ley muchas veces y lo que es la línea entre el bien y el mal cada vez es más difusa. Eso también me gusta mucho por sus diálogos cortantes y cínicos basados en estas novelas fantásticas de la serie negra, ¿no? De Dashiell Hammett, Raymond Chandler, James M. Cain y todos estos James Thompson, que eran escritores maravillosos. Me gusta mucho también por la manera de contar las historias, la fractura narrativa, el flashback, el uso del flashback y la voz en off, la subjetividad del punto de vista, la iluminación dramática conceptual, los contrastes de luces y sombras herederos del expresionismo alemán, la creación de atmósferas turbias, densas. Bueno, pues es ¿qué os voy a contar? Podría decir que hay muchísimas películas de este género que me parecen maravillosas. Sin más, no sé, Retorno al pasado de Jack Turner o Perdición de Billy Wilder podría hacer una lista enorme de películas. Creo que en un periodo muy corto se realizaron un porcentaje de obras maestras maravillosas. Guillermo, queríamos preguntarte yéndonos más un poco al cine comercial por el fenómeno Barbieheimer de Barbie y Oppenheimer. Entendemos que te gustó más Oppenheimer que Barbie, pero queríamos que nos dices un poco tu opinión. Lo confirmo completamente. No soy fan de Barbie y eso... Además musical. Sus artífices me parecen muy interesantes, pero que... Greta Kerwin, por ejemplo, pero que desde luego no... y también no a Baumbach, pero quiero decir que no es esta la película que yo elegiría por muchos motivos que no vienen al caso, en cambio, Nolan me parece muy interesante. Nolan además me gusta mucho porque es un director que no le hace ascos al riesgo, que es algo que yo valoro mucho. ¿Os acuerdan de Memento? Como está contada la película, pues es un ejercicio absolutamente de estilo, muy inteligente y me gusta por los temas con los que trabaja, o sea, por la forma pero también por los temas que le interesan a él, que también me interesan a mí. Por ejemplo, la naturaleza de la memoria, la identidad, el tiempo, los recuerdos, la realidad y la manipulación, las dobles intenciones, bueno, un tema como la venganza, que está detrás también de una película como Memento, pero también de otras. Me gusta mucho. Lo único que a veces le achaco a él es que se apoya demasiado en la banda sonora. No hay que subrayar tanto, creo, con la música, las escenas, las acciones, continuamente. O sea, tiene y cuenta con compositores fantásticos, extraordinarios, pero yo creo que a veces se apoya demasiado. A Oppenheimer me pasó eso y además Oppenheimer me parece que es una película estupenda, pero que en realidad son dos películas. O sea, toda la primera parte con toda la problemática de la bomba atómica hasta que es lanzada en Hiroshima y Nagasaki y luego posteriormente ya una cuestión ya personal y una caza de brujas, pero casi que es otra película distinta, en donde al inicio es mucho más poliédrica y con, bueno, no solamente él, sino todas las personas que participaron y lo que eso significó para la humanidad y en cambio el otro ya parece que es una animadversión personal, un odio personal y una caza de brujas a Oppenheimer después de este periodo ya de la Guerra Fría. Pero así todo, los Oscars son este fin de semana y yo creo que va a ser la ganadora. No sé si me equivocaron. A mí en Oppenheimer, que me encanta, me hubiese gustado que tratase más el tema de Hiroshima y Nagasaki, de cuando tiran las bombas, porque sí que es verdad que tiene como esta visión de los muertos y tal, pero muy por encima, ¿no? Es más como él se siente de los muertos que de los muertos en sí porque no te lo muestra ninguno. Claro, es como una forma de dejar la imagen de héroe, entre comillas, digamos, y no tratar tanto la parte que tiene de villano, que es lo que es. Sí, bueno, él también yo creo que se siente, llega a arrepentirse por lo que ha supuesto, pero no nos lo muestra, tienes razón, la película. En el fondo es lo que se habla de la perspectiva estadounidense. Para ellos fue una necesidad y fue un instrumento de acabar con la guerra y evitar que muriesen en la invasión de Japón pues cientos de miles de norteamericanos, preferían matarlos así a los militares y a los civiles de una vez en dos bombardeos y terminar con la guerra y por eso, como es su perspectiva, claro, no es la perspectiva japonesa, no es cartas de Jigojima en la que podemos entender esa batalla desde el punto de vista japonés, ¿no? Pues este es claramente el punto de vista estadounidense. Esta si me permites hacerla a mí, Sandra, y luego te dejo lo que quieras. Guillermo, considero que mi director favorito es Stanley Kubrick por muchos motivos que no nos daría la charla para tantos que son, seguido de Tarantino, pero bueno. Y una de sus películas que es mi favorita es Ice White Sat. Quiero que nos des un poco tu opinión sobre Stanley Kubrick si le consideras, como muchos dicen, un director frío, demasiado meticuloso. ¿Qué piensas de Stanley Kubrick? Que yo estoy contigo, es uno de los grandes directores de la historia del cine, también está en mi lista de favoritos. Si tuviera que elegir mis 20 directores favoritos de la historia del cine, sin duda alguna estaría Stanley Kubrick. Curiosamente, Stanley Kubrick que apenas hizo 13 películas, el mismo número de películas que hizo otro genio del cine, Orson Welles. ¿Solo hizo 13? Solo hizo 13 películas. Y su primera ciudadano Kane y ya se quedó como... Exactamente, ¿no? Ya con esa... Pero luego tuve muchos problemas para seguir su carrera en los Estados Unidos, tuvo que viajar a Europa, pero esa es otra historia. Te voy a hablar de Kubrick. Bueno, Kubrick era un cine que además entendía el séptimo arte como un arte eminentemente visual. Él decía que estaba mucho más cercano, por ejemplo, a la música o a la pintura que a la literatura. Y a mí me gusta mucho porque siempre indagaba en todas las posibilidades del cine en artes como arte en vertientes muy distintas. Y por eso no se repetía. O sea, si tú empiezas a pensar en sus películas no tienen mucho que ver unas con otras, ¿no? Atraco Perfecto con Senderos de Gloria y luego con Espartaco y luego con 2001 y luego con Lolita y luego con La Naranja Mecánica. Angel Love también no tiene nada que ver con lo demás. Ni siquiera, digamos, que tiene obsesiones porque es cine tan distinto que sí, bueno, en cuanto a dirección, sí, pero de temas a tratar... Sí, totalmente diferente. Totalmente diferente. Y el tono, ¿no? El tono de Barry Lyndon no es el mismo de el de teléfono rojo volvemos hacia Moscú y no es... De las pocas que no soporto teléfono rojo no puedo con ella. Doctor Strange es buenísimo. Doctor Strange Love. Doctor Strange Love, ¿no? Sí, con Peter Sellers haciendo de nazi loco, sí, pero... Pero que es mi favorita. Me cuesta. Es mi favorita de cubrir. Sí, sí. Qué curioso. Y me preguntabas por ahí el WhatsApp. Y el WhatsApp también me gusta mucho. Creo que es una película inquietante, muy atmosférica, que refleja muy bien un tema que era una obsesión en aquel momento, ¿no? El tema del sexo como algo omnipresente en la sociedad norteamericana. El lado oscuro también y prohibido de algunos grupos sociales poderosos en su país, en términos no solo económicos sino también políticos. Y creo que también es una película sobre una crisis en una relación amorosa y están fantásticos tanto Tom Cruise como Nicole Kidman a los que les hacía repetir 20, 30, 40 y 50 veces la misma escena. ¿No? En el resplandor o más, sí. Era un perfeccionista y siempre trataba de sacar algo más, algo diferente, algo nuevo, ¿no? Otro tono, otro tono, otro tono. Un grande Stanley Kubrick. No sé si sabrás antes hablando de los duelistas que Harvey Keitel iba a estar en la película. No sé si lo sabías. Y, claro, llegó el primer día de rodaje al set el señor Stanley Kubrick. Le hizo hacer pues unas 80 tomas y Harvey Keitel con los humos que tiene dijo, mira, señor Kubrick está usted loco y se pido. Pero bueno. Un director que no soportes y otro que sea que todo el mundo adora pero que tú no soportes. Bien. Se me ocurre uno rápidamente. Y a ver qué os parece a vosotros. Pero yo no le soporto. Es Bats Lurman. Bats Lurman. Estamos totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Espera, me suena el nombre. Bats Lurman, director de Elvis, Mulan. Vale, sí, no. Bueno, yo no le soporto. O sea, su Romeo y Julieta me parece vomitivo. O sea, si despertase de la tumba, saliese de la tumba William Shakespeare se moriría el susto después de ver lo que han hecho en el engendro. Es otra perspectiva a la historia. Tampoco me interesa nada Mulan Rouge. El remake del Gran Gatsby, bueno, lo mejor que puedo decir es que se lo podía haber ahorrado. Y bueno, de todo, pues Elvis no me disgustó tanto. La odio. La odio con mi alma. Encima yo, que soy muy fan de Elvis, me parece que, por ejemplo, Priscila de Sofía Coppola, no sé si la habrás podido ver. No, todavía no. Es muy Sofía Coppola, muy intimista, muy... Todo ha venido a menos, pero me parece que cuenta más verdad que Buzz Lurman en dos horas de película, no sé cuánto será. pero también era como para impresionar a la gente más que para contar la historia de Elvis, porque era un poco... Tú viste la de Rocketman, la película sobre el Tonjon, que más que una biografía era como impresionar a la gente con lo que estás viendo y es una historia como un cuento de hadas más que todo. no es tanto una autobiografía ni nada. Buzz Lurman, yo creo que tira del montaje, de los traveling, de los paneos, de todo tipo de movimientos de cámara a ritmo impresionante para que no te des cuenta de que sus películas son una... Bueno... Lo dejamos ahí. Sí. Vale, y para acabar, queríamos preguntarte, porque una vez lo nombraste en clase, que habías tenido largas charlas con el director santanderino que da nombre a nuestra filmoteca, Mario Camus. ¿De qué hablabais en esas largas conversaciones? Bueno, en primer lugar he de decir que Mario Camus ha sido uno también de los grandes nombres del cine español. Era un hombre muy inteligente, muy afable también en el trato, aunque al principio podía parecer un poco osco, desde luego, luego veías que no lo era. A nivel profesional era un ejemplo, un ejemplo de oficio, de talento, de compromiso con una profesión, que era su profesión, era director de cine, él no pensaba que era un artista, que era... no era Godard, él decía que era su profesión, la profesión de director de cine. Y era un oficio que reivindicaba por encima de todas las consideraciones. También al principio cuando yo lo conocí tenía como una espinita clavada de que no se la había tratado muy bien aquí en su propia tierra, en Cantabria, o sea, que no se la había reconocido. Bueno, pensad que, por ejemplo, en otros países de nuestro entorno sí que se le habían reconocido. Ejemplo, los santos inocentes, que es la adaptación de la obra de Miguel de Libes o la colmena, también la adaptación de Camilo José Cela, pues lo situaron como un referente en el panorama cinematográfico mundial, ¿no? Y ganó en los festivales de Berlín y de Cannes, dos de los más importantes del mundo. Y ya en los últimos años sí que, pues sí, se hicieron una serie de reconocimientos y yo creo que él ya quedó más tranquilo, ¿no? Tampoco le gustaba que le preguntase mucho de su obra y de sus referentes. No, no le gustaba mucho. En público nada y en privado le costaba, ¿no? Y eso sí, cuando le mencionabas algunas de estas películas como los santos inocentes o como la colmena, que creo que son obras maestras, él hablaba un poco de ellas pero siempre reivindicaba las otras, de las que no hablaba nadie, ¿no? Y decía que él, por ejemplo, las películas que le habían dado de comer y que le habían permitido seguir haciendo cine, las alimenticias, eran las que había hecho, por ejemplo, con el cantante Rafael, ¿no? Y decían, bueno, pues es que el cine no es solamente hacer obras maestras, el cine es una profesión muy larga en la que tienes que aceptar encargos y tienes que vivir, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que al final él me decía que era este oficio el que amaba por encima de todo y creo que se quedó con ganas de hacer más. Que creo que le cortaron las alas, él pensaba, demasiado pronto, ¿no? Le hubiera gustado seguir haciendo cine, pues como por ejemplo Víctor Erize ahora o pues no sé, Clint Eastwood, ¿no? Que tiene 92 años y sigue rodando. Va a tener 120 años y va a estar ahí ¡Action! Pues Guillermo, si no tienes nada más que añadir, yo creo que ha sido una entrevista muy interesante, te damos las gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, un placer. Por charlar con nosotros este rato y pues eso es todo. Sandra, nos despedimos, ¿no? Hoy hemos estado aquí Sandra Roger, yo que soy Víctor Díaz y nuestro invitado Guillermo Martínez. Nos despedimos desde Stripando Hollywood de Fidelio Production, nuestra mini productora, digamos, y esperemos que dentro de unos años puedas hacernos críticas a nuestros cortometrajes, películas, sigamos a hacerlo. Así que, muchas gracias Guillermo y nos despedimos. Adiós. Adiós. No matter what the future brings as time goes by. Moonlight and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy...